Pasamos al segmento de notas agropecuarias en Agroverdad Bien Temprano, situándonos en Todo Láctea 2024, que desde ayer se está desarrollando en las instalaciones de la Sociedad Rural de San Francisco. Hoy transcurrirá la tercera y última jornada de Todo Láctea en las instalaciones de la Sociedad Rural de San Francisco. En los dos primeros días de la considerada el mayor evento lechero de la Argentina, concurrió una buena cantidad de público. En el acto de apertura asistieron funcionarios nacionales, provinciales y municipales que al hacer uso de la palabra expresaron las posiciones gubernamentales sobre la lechería y su potencial. Javier Casineri, a esta Todo Láctea vinieron muchos funcionarios y por consiguiente se ha escuchado la voz de los funcionarios. Nosotros queremos escuchar la voz de los productores. ¿Cómo anda la lechería? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos en este evento. La verdad que bueno, la lechería en un momento difícil, valga la redundancia, sabemos que es cíclica, tenemos distintos momentos. Actualmente, bueno, con la situación económica del clima, la producción no está muy buena en nuestros animales y el precio, como todos conocen, ahí siempre a precio de costo, lo que nos pagan tranquera adentro, por supuesto que alcanza todo lo que cuesta hacer un litro de leche. Y bueno, trabajando en lo que a uno le gusta, lo apasiona, aunque no sea del todo rentable. ¿Y hay productores que están perdiendo la carrera? Sí, sí, lamentablemente, bueno, sabemos como en zonas cercanas, como un poquito más alejado de nuestra ciudad, estamos más chicos, estamos por falta de infraestructura o por falta de generaciones, que eso es un problema importante, o falta de personal adecuado. Y bueno, y se están achicando, empresas más grandes copan un poco la parada, como quien dice, así que están algunos quedándose en boxes y quizás que sea definitivamente, ¿no? Eso es lamentable porque sabemos que retomar después la actividad lechera es muy difícil cuando uno la deja, ¿no? ¿Y la industria láctea vista desde el ángulo de los productores? La industria láctea creo que, bueno, por supuesto también trata de mantenerse, haciendo sus negocios, uno por supuesto que tiene reuniones y trata de siempre pedir un peso más o unos centavos más al litro de leche para poder seguir siendo eficiente, pero bueno, la mirada de ellos también está en poder cumplir, en poder mantener un poco todo el personal y la cantidad de litros posible, ¿no? O sea que, con respecto a la lechería, como desde hace muchos años, hay que seguir trabajando para ver si definitivamente se le encuentra una política que a la potencialidad que tenga la pueda expresar, ¿no es cierto? Así es, así es, siempre es corto, mediano y largo plazo. Este tipo de eventos, de exposiciones aquí en todo láctea nos demuestran que es una gran potencia la lechería, que se puede seguir trabajando de buena manera con toda la tecnología, toda la infraestructura que tenemos, que nos ofrece este sector, de poder aprovecharlos y, como vos bien expresabas, las políticas de gobierno que nos pueden acompañar, que nos pueden apoyar para poder ser realmente una lechería rentable en Argentina, ¿no? ¿Y están encontrando alguna vía de diálogo o de perspectivas de esas políticas que ustedes desde hace años vienen reclamando? Sí, nosotros, bueno, como entidad, con todos los productores que albergan en esta sociedad rural tenemos muy buena relación con el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Buso, que hoy nos visitó. Y bueno, coincidimos mucho en todo su discurso del día de hoy, de bajar las retenciones, de tener la lechería como prioridad, sobre todo en esta provincia. Bueno, él hablaba también de la región centro, que así debe ser, Santa Fe y Entre Ríos, para que con ese diálogo que vos nos preguntás, existe, pero que se pueda llevar a cabo los hechos, ¿no? ¿Y en el caso del actual gobierno nacional? Todavía no, bueno, sabemos que está en sus comienzos, son apenas unos meses, seguramente a través de Cartes, que nosotros nos debemos a la Confederación de Rurales de la Tercer Zona y a su vez con CRA, podemos tener una cierta llegada en los próximos meses, en los próximos días. Bueno, Javier, lo único que me queda preguntarte es la fecha de la tradicional exposición anual de la rurales. Pero muy buena pregunta, algo muy importante. Nuestra exposición es tradicional siempre, ya la 92ª, el primer fin de semana de octubre, los días 4, 5 y 6 de octubre. Es siempre el primer domingo de octubre la inauguración. Así que ahí los esperamos a todos y gracias nuevamente por acompañarnos.